¡Vamos! 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 ¡Atención querido! ¡Una buena jugada! ¡Ay carambolas! ¡No puede ser! No lo pudieron ni quisieron detener. Pasó fácilmente por el medio. Le faltó convicción para definir. Siempre resulta alentador ser el que dispara primero a portería y no te permite ir asentándote en el juego. ¡Vamos! 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 ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Tira! ¡Cómo los perdonaron! Me gusta la forma en cómo están jugando, ¿eh? Están metidos en el partido y los remates a gol han ido en aumento. ¡Abre la defensa con este pase al hueco! ¡Ya tiene la pelota con tranquilidad! ¡A ver quién se acerca para apoyarlo! ¡Va hacia el centro! ¡Saca del peligro! ¡Con buen tiro, pero directo al portero! No fue un mal disparo, pero habría que decirle a este futbolista que meter gol desde esa distancia es prácticamente imposible. Se siente el ritmo, la presión y la actitud positiva de estos futbolistas. Pero no están nada contentos. Han fallado tres hermosas oportunidades. Y el juez de línea ha señalado el fuera de lugar. Una jugada inteligente, hábil, bien estructurada y perfectamente ensayada. Una pena por la decisión, pero bueno, la pueden intentar de nueva forma. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Continuamos sin gol! ¡Esto está 0 a 0! ¡Salió el ingreso por la gracia de la diosa fortuna! ¡Castolís! ¡Ahora sin gol! ¡Ahora sin gol! ¡Ahora sin gol! Juega la pelota y avanza hacia la línea de meta Qué gran juego de piernas Va solo Intenta un pase raso al espacio Esa pelota se fue desviada Esto es saque de banda Oportunidad de gol Abre la defensa con este pase el hueco Nadie levantó la bandera Tiene una linda chance de gol Le pega desde ahí ¿A dónde le pegó este muchacho? Justo enfrente de la portería señor Martinoli me quiero morir Aplausos ¡Penuto al vuelo! ¡Qué bien la vio! ¡Qué gran oportunidad que tiene! ¡Bien así se hace! ¡Les hicieron el primero! ¡Bien así se hace! 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 ¡Bien así se hace Se vuelve a poner en juego el balón Está 1 a 0 Acaban de pasar al frente en el marcador No dejen que el equipo rival reaccione Pasa el armo al hueco Quedan 5 minutos de la primera parte El armo al hueco, que bien la vio Que buen robo de balón La juega y filtra el balón Vaya oportunidad desperdiciada Tenía que haber acabado el gol La desliza a través de la defensiva Han rechazado el peligro de inmediato El árbitro pita es el final del primer tiempo Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad Y sobre todo con el resultado Pero queda la segunda parte Y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad La diferencia solamente es de un gol Así que el segundo tiempo puede ser magnífico Empiezan los últimos 45 minutos de juego ¡Castoliz! ¡Qué gran pase largo! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡Venga una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada Están cómodos en la retención de la pelota En la tenencia de la misma Pero necesitan apurarse un poco más Para generar oportunidades ¡Abraza que levantan! 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 y vaya que esta jugada en solo defensiva cayó como agua de mayo y la manda este hombre intenta un pase raso al espacio Rubén es el que la intercepta balón largo por arriba que buen bloqueo justo cuando se derrejería ya desliza otra vez de la defensiva forzar un saque de banda parece que si va a ocurrir un cambio hay un jugador muy cerca de la línea de banda que se va a ocurrir un cambio en la línea de banda se va a ocurrir un cambio en la línea de banda no hay nadie que no marque busca un compañero la juega y filtra el balón cortó el balón solo quedan 15 minutos de partido que lindo espectáculo de pases y va para adelante despeje larguísimo del portero ahí está el peligro y ahí está el jugadorazo la juega y filtra el balón milagrosamente le llega directo el balón ¡qué jugador madre mía! ¡el portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡la saca casi del estadio! la defensa lo tuvo exactamente donde quería nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar está solo sigue manejando la pelota fuera del área minutos, es mucho, solo quedan ya segundos esto se va a acabar ¡esto es la buena! ¡el gol barbuelco! ¡qué bien la vio! ha sido un corte de jugada espectacular ya se les venía la noche ¡esto se acabó! ¡el árbitro cierra la carpeta! han ganado por la mínima y eso se lo deben principalmente a la defensa que ha estado espectacular es cierto, nada más hicieron un pirulo pero sobresale la forma en que lucharon y resistieron los ataques y embates del equipo contrario amigos, a nombre de toda la gente que trabajó en esta transmisión muchas gracias nos vamos junto con Luis García nos vemos en la próxima ¡buenas noches!